Buenas noches para todo gente. Bueno, quiero compartirles algo impresionante realmente estas memorias G-Skill, las del video unbox. Las DDR5-8200, dos módulos de 24 GB a 1.35 V, están booteando a 8800 en voltaje stock con el perfil XMP directo de ASUS. La verdad tuve que chequear dos veces para ver si era cierto. Lo máximo que logré bootear 8800 y bastante inestable fue 1.45 V con otra marca. Pero bueno, quiero mostrarles porque esto es realmente impresionante. Primera vez que logro y que veo esto, ahí ven, ese es el perfil XMP, 40, 52, 52, 131, 1.35. Solo cambié a 8800. Les voy a mostrar que efectivamente son los módulos de G-Skill, los que tengo aquí. SK Hynix, son MDAI de segunda generación, nuevos chips. Es una motherboard, la Apex Encore, ahí están los módulos. Son blancos, hermosos realmente. Y bueno, les voy a mostrar los timings. Un segundito. XMP todo. Deshabilité el training porque si no va a demorar más para bootear, pero ya hizo el training. Denme un segundito que les muestro los voltajes. Por si no se los mostré ya. Ahí. Y los avanzados. Yo le puse eso al IMC, que en realidad lo pudo hacer automático, pero es lo que siempre hago. Lo que siempre uso. Estos son valores extra para dar más estabilidad, pero lo importante es BDD, BDDQ. Aquí. Y aquí. Y bueno, vamos a entrar a Windows. A esta velocidad. Vamos a ver. Aquí vamos. Les voy a mostrar el training que hace. Apagamos un poquito. A ver, o no. No, directamente ahí está. De una. Ahí va. Si activo el training, lo hace el retrain cada vez que entra a Windows. Pero. Está bueno que una vez que ya lo probé varias veces, lo deshabilito y listo. Bueno, les voy a mostrar efectivamente lo que les estoy diciendo en palabras. Y un poco en imágenes del video. Aquí en Windows. Perdonen que estoy filmando con la cámara en la mano, pero bueno. No tengo el trípode de aquí. Ahí ven. 4.800. Vamos a abrir Mem Twicket. Ahí. 8.800. Y vamos a abrir otra ventana en donde les muestro el SPD de G-Skill. A ver si puedo poner el Zoom. Ahí va. Así me queda más cómodo. Uno aquí. G-Skill. El módulo, el slot 1, como les mostré en el BIOS. Y el slot 2. 8.400. 8.800. Y vamos a abrir HWinfo para ver los voltajes. Ahí. Esta es la versión. Bien, está bien. Bueno, miren. Este es lo que está usando de IMC. 1.42 volts. Pero en realidad, el mínimo es 1.403. El máximo es 1.421. Y el promedio 1.42. Después, SA está usando 1.28 volts. Y de IBR, 1.375, pues se lo puse fijo, al igual que el voltaje del IMC. Ahora, miren los módulos. 1.35 volts. Normalmente los PMIC dan un poquito más de voltaje. Algunos sí, algunos dan menos. Bueno, 1.35, 1.35, 1.365. Y este de abajo tiene los dos en 1.35. Están apenas en aire. 25.8 grados. Ni siquiera tiene un fan arriba. Está el fan este tirándoles aire. Bastante impresionante. Primera vez que veo esto. Y bueno, los quería compartir con ustedes. Porque realmente me ha sorprendido. Así que bueno. G-Skill, la verdad que todo un éxito. Muchas gracias. Y bueno, saludos a todos. Y vean el unbox que tiene unos detalles interesantes. Y cosas que siempre me han preguntado. Nos vemos. Chau, chau, chau.